no 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 estamos hablando aquí de lo de jose no 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 jose ya no ya 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 él yo a ver qué hago con él y tú cómo te va pues cuéntame algo aquí ves es lo que no quiero si se queda jose ahí van y lo buscan no 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 es amigo mío a ok ok eso sí pues le dije jose dónde te estás quedando no pues que en el parque que acá es como así pues tiene el pelo negro se parece de su estatura pero un carro negro que toma mucho a poco se me dijo de cosas me estaba regañando porque los vídeos que no sé qué le dije a bueno voy a hablar con el patrón dijo ya por qué te vienes bueno es que no entiendo cuál es este asmo está conmigo sí 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 ándalo a la fregada brother déjeme a la moniquita en paz oye no tienes abanico tiene nada pero es que mira volvemos a lo mismo también a ver te hago una pregunta te compro un abanico qué vas a hacer vas a irte porque obviamente te sales por el calor te sales a la calle que tiene no tiene nada de malo si es el problema que vamos a hacer ahí sabes que lo único que se puede hacer es que yo te dije consígueme alguien para que cierre con seguro la puerta que no entre nadie más que ella pues yo mañana mismo pero hazlo tania a mí no me importa afuera porque afuera cualquier persona se puede brincar y la gente cree que no hay cámaras ya le dijiste que agarramos al ya le dije que al culano ok bueno entonces no importa si se brincan déjanos ellos van a pagar las consecuencias quien haga eso pero que no puedan entrar a la casita qué es eso qué es pero qué es unos hot cakes con cocino y un bar y tú lo vas a pagar me imagino que me va a dar dinero o sea si no vengo aquí nada más desde ayer yo terminé pasar por la señora quiero platicar no 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 lo voy a pagar lo voy a pagar oiga espérate no yo lo voy a pagar no es que me la señora es mi amiga espérate oiga no le voy a grabar a usted venga para acá no le estoy grabando vamos a suponer qué es esto un waffle y lo de abajo ok vamos a suponer que yo no vengo como ella lo voy a pagar ah bueno ok yo no me hago responsable yo lo voy a pagar porque vengo pero en el camino me pudo haber pasado algo y todo no no te vuelvan a hablar ay sabes que me voy no espérate Mónica para que me digas Mónica yo no quiero esto eh oiga